hola qué tal bienvenidos a la entrevista con expo y bueno es que esta entrevista es especial para en lo personal y para expo y estoy seguro que para buena parte de nuestra audiencia es darle la bienvenida de nueva cuenta a nuestra querida nina mayagoitia quien con quien hemos recorrido varios años varios temas y hemos platicado este frecuentemente de temas relacionados a la responsabilidad social de manera que es un placer recibirte nina muchas gracias edgar la verdad es que es un gusto y un placer regresar a este mundo no habíamos necesariamente coincidido ya que la responsabilidad social volvió a mí de verdad te agradezco muchísimo la oportunidad de volver a conversar sobre estos temas que sabes que para mí son realmente apasionantes lideras los compromisos de responsabilidad social y como también que conocemos asuntos de comunicación corporativa para una gran empresa en méxico este nina de que va a constelación brands que hace antes de entrar ya en materia de cómo lo hace constelación brands es una empresa familiar que ahora es una empresa pública en eeuu que se dedica a hacer vinos licores y cerveza para principalmente para el mercado americano seguramente han escuchado o sabrán que cualquier cerveza modelo corona pacífico que se tomen en estados unidos está elaborada por maestros cerveceros mexicanos para ventas solamente en los eeuu es una es un modelo de negocio muy interesante derivado de la transacción de ave imbev en la compra completa del grupo modelo en méxico y que derivó en la venta de la exclusiva de las marcas a perpetuidad en el mercado americano por temas de competencia entonces pues es un modelo de negocio muy interesante que a veces es difícil de explicar pero que la verdad resulta muy atractivo en muchos sentidos y nos da la oportunidad desde la perspectiva de producción que es lo que hacemos en méxico de tener estos brazos y estos alcances de responsabilidad social y un poco más de dentro del territorio méxico este modelo particular hace una reconfiguración de los grupos de interés no para los fines de tu liderazgo es decir los consumidores que los hay están en otro territorio con regulaciones y con la atención particular pero la la implementación acá en méxico reconfigura y prioriza a los grupos de interés es claro que el principal grupo de interés en consecuencia para ustedes como bien dices es desde el productor la mano de obra la comunidad en ese sentido nina nos puedes platicar cómo ustedes este priorizan esa cosa como como lo hacen en términos y cuál es el compromiso que tiene constellation con las comunidades donde operan y cuáles son esas comunidades está bien interesante la perspectiva porque como tú bien dices usualmente en marcas de consumo o productos de consumo tu stakeholder principal son los consumidores que para nosotros igualmente estos consumidores son súper importantes pero del otro lado de la frontera entonces lo que corresponde a la operación de cerveza en méxico o sea nuestro equipo tiene todo que ver con específicamente las zonas en donde están ubicadas nuestras cervecerías y bueno ahí hablamos de la zona de piedras negras nava los cinco manantiales en coahuila donde tenemos una de nuestras cervecerías y en sonora específicamente en ciudad obregón en cajeme en donde está la otra de las cervecerías esas son las digamos que las áreas prioritarias para nosotros la comunidad de la que somos parte de nuestros vecinos en donde nosotros vivimos y trabajamos porque esto me encanta decirlo porque es verdad los hijos de nuestros colaboradores van a las mismas escuelas de los vecinos son a la vez colaboradores de la empresa pero son clientes de diferentes locales alrededor igual que todos los vecinos entonces somos parte de esa comunidad y eso se traduce en un compromiso real de actividad específica con el colaborador y con todos estos vecinos colaboradores y grupos de interés alrededor no proveedores y autoridades pues tú dime o sea todos los que son parte de esa comunidad al final del día son audiencias o grupos de interés críticos para nosotros oye nina haciendo un poquito la tarea y revisando un doble clic cómo se identifica es esta cercanía pudimos ver dos cosas que me parece que son categóricas uno es que comunican y demuestran ser la cervecera que hace y también un hombre no no diría yo que es un mantra pero es como una posición de ser cercanos y locales cierto esto me parece categórico porque es la que hace y no la que quiere hacer o la que aspira a podrías darles algún input algún me encanta que me encanta que identifiques esas dos cosas porque porque son pilares estratégicos de lo que hacemos por un lado el cercano y local es un reflejo de esto que decía no no importa qué rol tengas en la comunidad queremos ser parte de lo que tú haces y que tenemos queremos tener un impacto positivo una contribución si lo quieres ver así por eso es cercano y local esto va a sonar como raro pero literal queremos ser la cervecería del barrio porque estamos ahí somos parte de ese grupo y luego por el otro lado cuando hablamos de la cervecera que hace lo que queremos reflejar son específicamente hechos y datos de cosas que ya han sucedido en términos de nuestra relación cercana y local con la comunidad no pretendemos decir que vamos a hacer porque tenemos un plan o que queremos construir sino que lo que compartimos es algo que ya está de hecho ejecutado y que eso tiene o puede ya verificarse un impacto real en diferentes ámbitos ya sea en la parte social y la parte educativa de manera puntual en la parte ambiental desde la óptica del colaborador lo que tú me digas cualquier cosa que tú veas dicho por la cervecera que hace es algo que ya sucedió la cervecería del barrio que no sirve cerveza pero que sí hace otras cosas no también es notable y te preguntaría no hace ya entiendo un año se lanzó un programa para contribuir al apoyo a la educación no se llama el valor de educar y y la cervecería del barrio que contribuye en esto cuéntanos la historia de qué va la educación es un driver este que contribuye al desarrollo de estas comunidades a lo mejor daría un pasito para atrás y te diría que parte de la de la definición de las líneas de acción estratégicas de Constellation Brands en el ámbito social que tiene yo diría un paraguas más amplio que lo que conocemos como responsabilidad social o sea como una inversión social integral tiene que ver con la educación habíamos empezado hace ya varios años haciendo infraestructura escolar con la idea de contribuir a que tanto los alumnos como los maestros tuvieran mejores instalaciones y que con eso pudieran tener un mejor rendimiento tanto en los niños los estudiantes los jóvenes como los maestros y luego nos dimos cuenta que había una enorme oportunidad de también contribuir al desarrollo no sólo del de la persona que quiere estudiar sino de la familia de la persona que quiere estudiar porque eso tiene un impacto en la calidad de vida de toda la familia y entendimos que había un nicho bien padre en el que podíamos sumar a través de otorgar becas educativas a nivel de escuela media superior y superior en la que seguramente ustedes saben que del nivel secundario al nivel preparatoria es cuando hay un mayor nivel de deserción desafortunadamente entonces abriendo esta posibilidad para que los jóvenes se mantengan estudiando la transición de la media superior la superior es más fácil entonces decidimos hacer becas para que terminara la prueba o sea la escuela media superior y posteriormente apoyar en las carreras ya en la parte profesional tanto carreras técnicas como de otros tipos y lo que decidimos a través del valor de educar fue asegurar también que la disponibilidad de las becas fuera en mayor medida para personas con mayor vulnerabilidad qué quiere decir eso que mientras más ganas tienes de estudiar y menos posibilidades tienes de hacerlo porque los ingresos de la familia no dan para que dos o tres o cuatro hijos puedan ir a la escuela más oportunidades dentro de la beca del valor de educar tienes para poder acceder con la idea de que estas familias tengan también la probabilidad o la posibilidad de acceder a una mejor educación y eso como te decía pues evidentemente reditúa en una mejor calidad de vida no sólo de la persona que estudia sino de la familia completa y entonces en el programa del valor de educar constituimos o estructuramos 500 becas para sonora 500 becas para coahuila y otro de los de los elementos centrales es tratar de que esté balanceado entre los becados hombres y las becadas mujeres con la idea también de tratar de romper un poco la esta barrera del acceso a la educación por parte de las mujeres y afortunadamente ahora que estamos ya en el proceso de cerrar el primer ciclo y ya abrimos el ciclo de la convocatoria para la segunda generación es muy interesante que tenemos la mitad un poquito más de la mitad de las becadas en ambas sedes son mujeres y de las personas que están aplicando para la segunda generación de las becas también es muy interesante que está muy balanceado entre hombres y mujeres yo creo que eso eso tiene mucho que ver con que el nivel de difusión que ha habido de estas bases de la beca la hacen muy atractiva para estos grupos que a veces pudieran sentir que no necesariamente hay tanta oferta no tanta probabilidad de acceder a una carrera oa un mecanismo de estudio que te dé un nivel siguiente de desempeño la educación es un gran tema de nuestro país no de manera que es muy afortunada está este apoyo pero déjame tratar de buscar una distinción de cómo ustedes lo están implementando en estas comunidades dejas ver que hay un entendimiento y un conocimiento de cómo está cambiando la primera generación respecto de la otra dirías tú que el equipo que lideras por así decirlo o las mismas gestiones locales están involucradas en el programa o déjame decirlo de manera muy burda pues que existe un presupuesto que se le aplica a las universidades hay aliados dirías tú que en el hacer y en el cómo hacer está la clave para hacer la cervecería del barrio y ser cercano y local ahí está totalmente sí totalmente sí totalmente lo importante es que haya este nivel de involucramiento de análisis y de conocimiento de quiénes son las personas que están aplicando que necesidades tienen esas personas y cómo puedes a través de una de estas becas realmente incentivar el desarrollo y el potencial de esas personas y por eso te decía que el uno de los de los elementos o de los criterios de selección tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad y el rol del equipo en ese proceso es fundamental ahora hay un chorro de tecnología que también nos ayuda no hay una plataforma en donde pedimos que la gente ingrese se registre ingrese sus documentos etcétera etcétera como como parte del proceso para tratar de acceder a las becas y ese esa plataforma que también involucra muchísimo trabajo por parte del equipo para estructurar lo correctamente va otorgando puntos en función de estos criterios entonces ese trabajo previo del equipo ya le da la tecnología una serie de elementos que nos permiten ir balanceando y evaluando por dónde están las necesidades déjame ir a los resultados no que es de lo que va cuando no sólo das o destinas un recurso y lo acompañas en la implementación en el diseño y en el análisis los resultados de este primer año preguntarte cómo sucedieron se aproximaron a lo esperado y también de lo mismo en los ciclos se cierran y se abre un segundo año que es lo que ya ustedes en constellation están prospectando qué se esperaría qué comentario nos puedes dar al respecto yo aprendimos muchísimo el primer año te digo que la el objetivo era otorgar 500 becas en coahuila y 500 becas en sonora recibimos un poco más de 2400 solicitudes para este primer ciclo lo que nos dio pues un muy inter una muy interesante base de datos de todas estas personas que están interesadas en un apoyo educativo que tiene que ver con lo que tú decías o sea hay una necesidad enorme en el aspecto educativo y de esos dos mil casi 500 las mil becas que se otorgaron han tenido un seguimiento permanente a lo largo del primer semestre y lo que va del segundo semestre algunos cursan cuatrimestres pero conforme a cada institución aliada pues la estructura la vamos monitoreando y vamos apoyando en las necesidades de los chavos no desde cuáles son los requisitos en los papeles que se tienen que entregar la los pagos de la manutención los procesos de los talleres de constellation brands contigo que también son súper importantes y son parte de la beca no les pedimos a los chavos que crucen los talleres el seguimiento con ellos de el proceso en las carreras las calificaciones hay un monitoreo como muy completo y el día de hoy bueno ya tuvimos algunos egresados en diciembre que habían obtenido la beca para el último semestre de su carrera entonces ya hay algunos egresados tendremos algunos otros egresados en abril y otros más en junio que es donde termina la primera generación y para esta segunda generación al día de hoy tenemos como un 50% más de solicitudes de las que teníamos a la misma fecha el año pasado eso quiere decir que hay un mayor conocimiento del beneficio de la beca y que también hay más interés de poder acceder a una oportunidad para educación entonces el rato está padre hemos aprendido un chorro pero creo que la forma en la que se ha manejado ha sido muy profesional y le da a los chavos una ventana de oportunidad de llegar en el balance esto construye nos hace ser cercanos nos hace ser locales nos permite sí hacer monitoreo y de cara a los intereses por así decirlo a la sostenibilidad a este ganar ganar de la comunidad se vuelve un semillero se vuelve una relación balanceada con la comunidad y quizá déjame hacerte esta pregunta Nina porque hoy una empresa tan particular como ustedes que se vuelve la cervecera local o del barrio pero también es importante salir y darse a conocer y que se sepa cuál es el compromiso de esta empresa y no nada más ser una empresa una cervecera que se ve que es grande y formal esto también es conveniente para la empresa en ese sentido de que se conozca qué hacen y cómo lo hacen claro y tú conoces muy bien de estos temas y la gente que nos oye también la construcción de la reputación está en función de las cosas que haces y de cómo te relacionas con estos grupos de interés y cuando decíamos al principio que la comunidad es nuestro grupo de interés más importante es porque otra vez todo el mundo es parte de la comunidad y en este caso con el programa del valor de educar lo que el objetivo que establece la compañía es generar un recurso para una parte de esa comunidad que tiene una necesidad mayor y que desde la perspectiva nuestra ese acompañamiento habilita también a los chavos no sólo a que ellos tengan una mejor educación y una mejor calidad de vida derivado de esa educación sino que también estamos ayudando a formar una fuerza laboral mucho más profesional mucho más capaz para todas las empresas que trabajamos en esas zonas y también se convierte como decías hace ratito en un semillero de talento en el que nosotros como parte del programa generamos un acompañamiento con ellos con los chavos que van agresando para que también conozcan cómo se ve la vida laboral ya acabaste la carrera, ya tienes este nivel de conocimiento pero luego eso se tiene que traducir en una actividad laboral, una parte profesional entonces cuando les damos este acompañamiento ellos también tienen herramientas adicionales que les permiten acceder a un buen empleo algunos de ellos seguramente serán colaboradores de Constellation Brands en algún momento y somos muy felices de tener becarios del programa trabajando en las cencerías pero también es una fuerza laboral importante para otras empresas de la región De acuerdo, oye Nina, bueno pues nada, gracias por compartir de manera que bueno, como comenzamos esta conversación es una bienvenida verte de nuevo es un placer si nos permites mantenernos cercanos será una gozada y además será muy enriquecedora hacia adelante Nina No hombre, al contrario Edgar, muchísimas gracias por abrirnos la puerta otra vez feliz de conversar contigo Ella es Nina Mayagoytea, líder de responsabilidad social y de asuntos de comunicación corporativa para Constellation Brands Gracias y nos vemos pronto Nina Gracias Edgar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!